Bien amigos y amigas, bienvenidos nuevamente por aquí en un nuevo video y bueno, vamos a esperar a que enfoque esto no quiere, bueno, pues ahí está pues sí, tenemos nuevas actualizaciones que bueno, una es del Poco Launcher y una es la aplicación de temas que la aplicación, bueno, la actualización de temas ya se las había traído, esta vez fue como liberada por eso se está anunciando tanto y pues bueno, ahí está la aplicación de temas es la 2.2.1.8 que les comento ya les había subido hace algunos días donde mencionaba cambios importantes como los temas premium, o sea, temas de paga y algún otro cambio de interfaz simple pueden ver que ahí está esa misma versión pero pues bueno, ya estaría llegando también por el actualizador de Xiaomi el actualizador de aplicaciones de manera automática ya estaría liberada, al igual que el Poco Launcher también tenemos esta nueva actualización del Poco Launcher ahí está, es versión global 4.39 y pues bueno, para los que tengan un poco esta es la versión del Launcher que deben instalar pues bueno, se supone que también deberían estar llegando ambas actualizaciones al actualizador de aplicaciones me refiero al actualizador de apps que bueno, a mí no me sale por el tema de la ROM pero llegaría de forma automática se actualiza de forma automática y así no tienen que descargar nada de todos modos, sí, pues esto es completamente oficial, seguro entonces no hay problemas yo les dejo los enlaces oficiales si es que no han actualizado la aplicación de temas y el Poco Launcher bueno, para los que tengan un poco solo funciona para los Poco y la aplicación de temas pues es en general para todos los Xiaomi pues bueno, hay ya bastante variedad de temas que igual les iré compartiendo pues ya muchos que tengo por ahí guardados así que nada, dejen su like y pues nada, nos vemos más tarde en un nuevo video que hay más información ahora sí, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!